Y ahora lo dejamos con Likimoli, nuestro amigo Karsten Kunkel ha traído novedades que las puso en Automecánica 2013 en el Jockey Club de Perú la semana pasada. Tenemos también novedades con las máquinas que trae el sistema automotriz. Estamos en el stand de Likimoli en Automecánica 2013 acá en el Centro de Conversión de Jockey Club de Perú y vamos a conversar para las novedades que nos han traído primeramente con Karsten Kunkel, gerente general de la empresa y ha conocido por todos ustedes con la marca Likimoli. Karsten, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Cuéntanos un poquito qué novedades hemos traído acá a Automecánica 2013. Bueno, la primera novedad es que trajimos un técnico especialista en lubricantes que va a dar una charla hoy día, es Jonathan Giesel que lo ven sentado acá a la derecha. Es alemán de Alemania pero habla perfectamente el español. También tenemos nuestra empresa Sistema Automotriz que vende equipamiento de taller y ahí tenemos por primera vez ahora un equipo de alineamiento 3D que es tridimensional que facilita bastante el sistema de alineamiento. El alineamiento es mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más preciso, más exacto que es lo que se requiere hoy en día para los autos modernos. ¿Qué tan importante para la gente Sistema es tener un auto bien alineado? Ayuda a ahorrar combustible, le da mucho más seguridad al vehículo, o sea, no se puede derrapar tan fácilmente si está bien alineado y también evita el desgaste de la llanta, ¿no? Al final ahorra directamente tu bolsillo. Así es, exacto. Aparte del equipo de alineamiento trajimos unas balanzas ultra delgadas que son portátiles para pesaje individual y dinámico. Son balanzas que uno puede poner a la calle, pasar a 30 kilómetros por hora y censa eje por eje y después lo suma para tener el peso total del vehículo. Y en la mayoría de los otros países se pesa eje por eje. Acá en Perú todavía se estila pesar el vehículo completo, pero podría ser que todo el peso esté solamente en un eje y malogra obviamente la pista. La novedad en realidad es una novedad mundial que son extremadamente delgadas, tienen solamente dos centímetros, no hay otra balanza en el mundo que solo tiene un espesor tan delgado. Trajimos nuevamente el equipo de limpieza ultrasonido que también ya la vez pasada fue un poco la sensación de la feria, que todo el mundo estaba interesado y bueno, lo volvimos a traer. Importante porque te prolonga la vida a un costo menor o a un costo bajo, inclusive ayuda, por supuesto, a que no se maltrate, ni se corrode, ni se malogre, ¿no? Exacto. La mejor manera es invertir en equipamiento que ayude a hacer más rápido los servicios y la máquina de ultrasonido es uno de esos. Igual el equipo de alineamiento 3D reduce a la mitad un alineamiento, ¿no? Ah, pero ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? Un gusto. Cuéntanos un poquito las expectativas que tienes tú como Likimoli ya acá en la feria y bueno, también durante el plan del año, ¿no? Bueno, Likimoli es la marca número uno en Alemania en lubricantes y aditivos y para nosotros es muy importante estar en un evento como este para llevarle soluciones para talleres, concesionarios, con las mejores marcas en el país. Como decimos nosotros en Likimoli, no es que hay un mejor aceite, sino se trata de cuál es el mejor aceite para tu vehículo. Y en ese sentido Likimoli tiene una gama de aceites 100% sintéticos, aceites con última tecnología y también aceites minerales, por cierto. Además de la gama que tenemos de aditivos para el combustible, para mejorar el rendimiento del motor, ahorrar en... Contaminar y todo. Exacto. Un motor limpio es un motor que no contamina y consume menos combustible, además que consume menos en reparaciones también. Entonces, estamos aquí para orientar a nuestros clientes porque un componente para nosotros es la calidad del asesoramiento que le demos a nuestros clientes. Ya tenemos un tiempo importante en el mercado y en estos últimos años estamos con un crecimiento también bastante sustancial y nuestros planes son de ir ampliando nuestra cobertura geográfica, pero de una manera selectiva. Nosotros buscamos que los negocios que quieran la marca Likimoli puedan no solo dar un excelente servicio a sus clientes, sino además hacer un excelente negocio. Y ahora estamos también, han venido un representante de Likimoli Alemania, Perú. Así es. Estamos con Jonathan Gise, que es el ingeniero a cargo del Centro Tecnológico para Sudamérica, que recientemente se ha fundado, para poder estar donde el cliente y también organizar charlas técnicas para poder darle mayores conocimientos a ellos. Y Jonathan es un especialista en todas las soluciones automotrices en general y en los productos de la gama de productos Likimoli. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito la función que está cumpliendo ahora en el Perú representando a la marca Likimoli. Sí, correcto. La idea es, Alemania está invirtiendo lo que es en Cono Sur, ¿cierto? Por eso se generó lo que es el Centro Técnico, el Pará del Cono Sur, para dar soporte para los distintos países y ser un nexo directo con Alemania. Y acortar los tiempos. Como tengo la ventaja de hablar los dos idiomas, las consultas llegan a mí y si yo tuviese problemas, yo me contacto directamente con Alemania. Entonces es la idea de estar más cerca y ser más rápido en respuesta y en consultas y en asesoramiento al cliente final. Esa es la idea. Listo, Jonathan. Felicito. Muchas gracias por estar acá, por hablar en el programa. También, Álvaro. Muchas gracias. Y bueno, invitarlos a que estén en la Feria Automecánica y a que conozcan más acerca de Likimoli en nuestro website, likimoli.pe. Y bueno, como siempre encantado, Ricardo. ¿Cuál es el mejor aceite? Este es el que corresponde al vehículo. Esa es la mejor respuesta. La marca Likimoli, pero tiene que ser el aceite correspondiente. Esa es muy buena respuesta. ¿Has aprendido alguno? Siempre hay algo que aprender. Muchas gracias. Nos vamos a otra secuencia. Aprendiendo siempre, por a cien, por hora. Gracias.